El Espíritu Santo El Espíritu Santo María Morena Tus lágrimas quedaron en la arena María Morena Lloraste a pesar de ser tan buena Ya no tienes felicidad Vas sintiendo la soledad En la playa te ven llorar Tu verdura fue con el mar ¡Aleluya! Dice que su mano fuera mi mano Dice que sus ojos fueran mis ojos Dice que su boca fuera mi boca Dice que esa lento fuera mi voz María Morena Tus lágrimas quedaron en la arena María Morena Lloraste a pesar de ser tan buena Ya no tienes felicidad Vas sintiendo la soledad En la playa te ven llorar Tu verdura fue con el mar Tu sonrisa se marchitó Tu mirada se oscureció En tu mano me duele a Dios En tu belleza se convirtió Ya no tienes felicidad Vas sintiendo la soledad Es la playa te ven llorar 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 Tu Corps caos Si te Weight mucia Tu 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 ¡Gracias! 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 Que huele a tierra mojada, que huele a llanto del cielo, que huele a lluvia encantada, a lluvia encantada, cuando se esconden del suelo. Toda la tierra despierta, los pajaritos se asoman Y la cosecha está cerca, y la cosecha está cerca, porque ya siento su aroma Y la cosecha está cerca, y la cosecha está cerca, porque ya siento su aroma Ay, pero cuánta tristeza, cuando la tierra está cerca Y qué alegría, cuando la lluvia baña mi cara, borra mi angustia Y qué alegría, ay, cuando llueve Ay, cuando llueve Cuando llueve Cuando llueve, cuando llueve, cuando llueve Cuando llueve, cuando llueve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 cantar. Como la barra no es buena, tú nos tienes que brindar. Que no, que no, que no, que no me da la gana que yo me quedo aquí hasta por la mañana. Que no, que no, que no, que no me da la gana que yo me quedo aquí hasta por la mañana. Hemos llegado a tu casa, nos vamos a divertir y seguro que mañana es que nos vamos a ir. Que no, que no, que no, que no me da la gana que yo me quedo aquí hasta por la mañana. Que no, que no, que no, que no me da la gana que yo me quedo aquí hasta por la mañana. Vámonos, 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 que la parranda se acabó Vámonos, 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 que la parranda se acabó Que no, que no, que no, que no me da la gana Que yo me quedo aquí hasta por la mañana Que no, que no, que no, que no me da la gana Que yo me quedo aquí hasta por la mañana Que no, que no, que no, que no me da la gana Que yo me quedo aquí hasta por la mañana Que no, que no, que no, que no me da la gana Que yo me quedo aquí hasta por la mañana No, no, no 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 Cuando llegue el día en que me vaya Quiero que me reces un padre nuestro en la playa Yo me iré buscando un mundo aparte Si es un mundo bueno regresaré a buscarte Cuando llegue el día en que me vaya Quiero que me reces un padre nuestro en la playa Yo me iré buscando un mundo aparte Si es un mundo bueno regresaré a buscarte Yo sé que sobre el mar hay un lugar cerca del cielo Veniré por nuestro amor Verás mi adiós cuando alza el vuelo No, 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 no Hay que hallar un lugar Hay que hallar un lugar ¿Dónde amar, dónde amar, dónde amar, dónde amar, dónde amar Yo sé que sobre el mar hay un lugar cerca del cielo Me iré por nuestro amor Me iré por nuestro amor Verás mi adiós cuando alza el vuelo La, 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 la Gracias por ver el video. 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 ¿De qué? ¿De qué manera? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes, cuando vivían como amantes, todo el cariño fue constante y soñaba de cambiar. Ahora, que ya eres su señora, cambiaron la manera de amar. Tus ojos hoy los cubres con anteos, su risa se cambió por seriedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su risa se cambió por seriedad. Antes, mejor que sea como antes, quizás volviendo a ser amantes, todo se pueda salvar. Antes, mejor que sea como antes, quizás volviendo a ser amantes, todo se pueda salvar. Antes, mejor que sea como amar. Antes, tus ojos eran más brillantes. Antes, mejor que sea como antes. 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 Cuidado por estar haciendo hacerme sustituyendo. ¡Gracias! 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 Más de cuatrocientas velas, más de cuatrocientas velas les prendió María Mercé A unos santos muy extraños, a unos santos muy extraños que les tiene mucha fe El cura ya se lo dijo, que buscará santos viejos que son santos y aprobados Pero ella le ha respondido, que prefiere santos nuevos que están más desocupados Ella le ha pedido a San Barrilete, que le busque un tipo con mucho billete Ella le ha pedido a San Barrilete, que le busque un tipo con mucho billete Y lo ha conseguido como lotería, pero los billetes Son de lotería, son de lotería, son de lotería Ay María Mercé, estás equivocando, que sus santos nuevos no sirven para nada Ay María Mercé, ay María Mercé, todos los milagros salen al revés Ay María Mercé, todo el glacé Tema, la Palabra de San Barrilete, a los unos Bonus Més Ella le ha pedido a San Macarrones Que le busque un tipo con muchos billones Ella le ha pedido a San Macarrones Que le busque un tipo con muchos billones Y lo ha conseguido como era su antojo Pero con billones De glóbulos rojos, de glóbulos rojos De glóbulos rojos, de glóbulos rojos Ay María Mercé, no se equivoca Que estos santos nuevos no sirven para nada Ay María Mercé, ay María Mercé Todos los milagros salen al revés Ella le ha pedido a San Macarrones Que quiere casarse con un senador Ella le ha pedido a San Macarrones Que quiere casarse con un senador Y lo ha conseguido Pero con reproche Porque hombres venan Diez veces por noche Diez veces por noche Diez veces por noche Ay María Mercé, no se equivoca De sus santos nuevos no sirven para nada Ay María Mercé, ay María Mercé Todos los milagros salen al revés De sus santos nuevos no sirven para nada Ay María Mercé, ay María Mercé Y de sus santos nuevos no sirven para nada Ay María Mercé Ella le ha pedido a San Rubiroso Un acordecine pa' que sea su esposo Ella le ha pedido a San Rubiroso Un acordecine pa' que sea su esposo Y se ha aparecido en su habitación En baños melores El propio Quincón, el propio Quincón, el propio Quincón Ay María Merced, ya se equivocan Estos santos nuevos no sirven para nada Ay María Merced, ay María Merced Todos los milagros salen al revés Ay María Merced, ya se equivocan Estos santos nuevos no sirven para nada Ay María Merced, ay María Merced Todos los milagros salen al revés El frío llegó, se llama Pacheco El frío llegó, se llama Pacheco Y el café con ron es bueno pa' eso Y el café con ron es bueno pa' eso Pacheco te llaman, frío de diciembre Pacheco te llaman, frío de diciembre Yo no sé ese nombre, yo no sé ese nombre De dónde proviene, voy a averiguarlo Pa' el año que viene El frío llegó, se llama Pacheco El frío llegó, se llama Pacheco Y el café con ron es bueno pa' eso Y el café con ron es bueno pa' eso Pacheco y que era vendedor de flores Pacheco y que era vendedor de flores En algunos libros dicen los autores Que traía el frío tras de sus colores El frío llegó, se llama Pacheco El frío llegó, se llama Pacheco Y el café con ron es bueno pa' eso Y el café con ron es bueno pa' eso Dicen que Pacheco era un farolero Dicen que Pacheco era un farolero Pero han informado algunos abuelos Pregonaba el frío hasta el mes de enero ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! 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 Pasó, lo que yo siempre decía, que si vivíamos juntos, tú y yo, algunos se cansaría. Al fin pasó, 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 ya que te vas de mi lado, y ni siquiera podemos llorar. Porque ya estamos cansados. Un amor perfecto es difícil de hallar, pero si hay afecto se podría lograr. Un amor perfecto es difícil de hallar, pero si hay afecto se podría lograr. Desgraciadamente cuando muere una flor, nada es suficiente para darle color. Desgraciadamente cuando muere una flor, nada es suficiente para darle color. Y aparentemente, nuestra flor ya se secó y aparentemente. Nuestra flor ya se secó y aparentemente. Nuestra flor ya se secó y aparentemente. Al fin pasó, 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 lo que yo siempre decía, que si vivíamos juntos, tú y yo, algunos se cansarían. Desgraciadamente cuando muere una flor, nada es suficiente para darle color. Desgraciadamente cuando muere una flor, nada es suficiente para darle color. Desgraciadamente cuando muere una flor, nada es suficiente para darle color. Desgraciadamente cuando muere una flor, nada es suficiente para darle color. Desgraciadamente cuando muere una flor, nada es suficiente para darle color. Desgraciadamente cuando muere una flor, nada es suficiente para darle color. Desgraciadamente cuando muere una flor, nada es suficiente para darle color. Desgraciadamente cuando muere una flor, nada es suficiente para darle color. Desgraciadamente cuando muere una flor, nada es suficiente para darle color. Desgraciadamente cuando muere una flor, nada es suficiente para darle color. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!